La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad te ha llamado ya diez veces. ¿Y me lo has dicho? Te lo he dicho nueve veces. No me consta. ¿Y te he enviado un e-mail? ¿Asunto? El duendecito de los tuppers es tu madre. Un momento. El duendecito de los tuppers es tu madre. ¡Spoiler! ¡No, Marta, por favor! Está preocupada. Yo creo que en el fondo piensa que has muerto y se lo estoy ocultando. ¡Ay, mira, luego le mando un e-mail! ¿Pero cómo le vas a mandar un e-mail? No tiene ordenador. No pasó de la puta calculadora. ¿Eh? ¿Te das cuenta? ¿Eh? ¿Te das cuenta? Marta, si es que no pone nada de su parte para que estemos conectadas. Marta, Marta, necesito una prueba de vida. Vale. Bien. Vete a por el periódico de hoy y me haces una foto. Marta, por favor. Vale. Vete a por el periódico de hoy y me haces una foto. Por favor. Marta. Es lo muy raro. ¿Cuánto tiempo hace que no sales de aquí? Salgo todos los días. Sí, sales todos los días porque no te dejo tener el origen y la beberá está en la cocina. ¿Cuánto tiempo hace que no sales fuera? ¿Fuera? ¿Fuera? ¿Dónde coño has ido? Fuera. Marta, el pasito no es fuera. ¿Hola? ¿Tierra llamando a Óscar? ¿Esto es dentro? ¿Esto es fuera? ¿Dentro? ¿Fuera? ¿Dentro? Marta, 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 pareces el argumento de Noche Vidal. Escucha una cosa. Cuando yo digo fuera, me refiero a afuera, el exterior, donde hay a bolitos, gente. ¿Cuánto tiempo hace que no vas al supermercado? Algo la compraría online. ¿A una cafetería? Tenemos la en el preso. Al cine. Me lo descargo. Una película en el cine, vale. Un concierto. Mi iPod. ¿Follar? Todos los viernes y domingo. ¿Eh? ¿Eh? Hijo, estoy en paro, me aburro. ¿Por qué quedaste aquí? Es verdad, que hoy es viernes. Si no te importa, ¿eh? ¿Qué dices? Bueno, Marta. ¿Qué dices? De follar con alguien. ¿Se puede hacer de otra forma? Sí, se llama Alejandro, tiene el grosor perfecto, cinco funciones de movimiento y se puede lavar en el lavavajillas. Marta, no puedes pasar nuestra vida sexual. Mi vida sexual, mi higiénica la vida sexual. Marta, en el lavavajillas se meten los cubiertos. Aquí lo que, la batería es extraíble. ¿En nuestro lavavajillas? Vamos a ver, vamos a ver, no salgo ni a por un cartón de leche y voy a ir a casa del vecino a meterlo en su lavavajillas. Es que tienes una cosa. Vale, 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 de acuerdo, pero escucho, no, cosas que tu relación conmigo no puede estar en el centro que laboró un juguete sexual, no, no. Pero tú me compraste uno. Sí, pero era para los dos, no. Es que tú quieres, no, no. No, no. Era para los dos, para que... Para mí. Sí, pero para... Pero tú me compraste uno. Con menos funciones. A ver, no le miras. No tenía ni luz, ni música, ni wifi. ¿Cómo pudiste comprármelo sin wifi? Porque hubiera un sexopno, la putanasa. Pero tú no te masturbas. Sí, madre, con la mano, como todo el mundo. Bautista. 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 B Para que te hayas puesto el nombre de una canción cutre, te hago pedacitos y te he oído comer a los perros. ¿Qué es un perro? Como un po, pero con rabito. ¿Qué dice? ¿Más da? ¿Qué nos ha pasado? A mí nada. Si yo he estado la más de tranquila aquí, hasta que lo llego tú. Dímelo, ¿puedes decirme? No me quieres, ¿ya no te gusto? ¿No te gusto? ¿Es eso lo que no me quieres contar? ¿No puedes, puedes, puedes? ¿Soy? Soy un hombre duro. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Sí? ¿Sí? Plas. Porfuso. Porfuso. A ver, has perdido romanticismo. ¿Sí? Has perdido amor. Vale. Has perdido pelo. ¿He ganado algo? Sí, 15 kilos. Tienes los dientes amarillentos y te salen pelusas del ombligo. Por Dios, en internet a nadie le salen pelusas del ombligo. ¿A la gente normal le salen pelusas del ombligo? No, a Cristiano Ronaldo no. Marta, es Photoshop. Marta, es Photoshop. Es Photoshop. Sí, Photoshop. ¿Y con Alejandro y la...? Marta, no puedes estar aquí encerrada, conectada todo el día a internet comiendo ganchitos. No estudias, no trabajas, no hablas con nadie. ¿A qué esperas para coger las riendas de tu vida, tía? A ti. ¿Qué verdad? Yo le deje un día. Vale, espera. Se me ocurre. Vamos a hacer un ejercicio de regresión. Imagínate que estamos en un restaurante romántico, esto está lleno de gente. No nos conocemos, pero yo me acerco. Me siento contigo porque sé que puede haber algún tipo de contacto... No, todavía no, espero. Puede haber algún tipo de contacto... Marta, ¿qué estás haciendo? Pues buscando algo mejor. Hola, ¿qué tal? Marta, coñoz, entrate. ¿Qué? Estamos en un restaurante, pero está vacío, no hay nadie. Como os quedo hasta los camareros. Vale, ¿y? Me pongo aquí, es la primera vez que nos vemos. Y ocurre lo que ocurrió la primera vez. No me acuerdo. ¿Te acuerdas? No. ¿Estás mandando un mensaje mientras te pasa? Es que no importa. Si no mando este mensaje a diez de mis contactos en menos de treinta segundos, unos sicarios somalíes matarán a todos los niños con cáncer del mundo. ¡A todos! Es que no tienes corazón. Vamos a ver, ¿qué quieres de mí? ¡Yo quiero a mi mujer! ¡Y yo quiero una tablet! ¡Jos! ¡Qué escodrida! No importa, por favor. ¿Qué? Piensa. ¿Qué es lo que te gusta? No, no. Vamos a hacer una cosa. Mira, ahora mismo estoy dispuesto a hacer lo que sea por ti. Porque tú salgas conmigo a la calle. ¿Sí? Sí, lo que quieras, pero vamos a salir de la calle. Pero tú conmigo, lo que sea, lo que necesites, lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo que no es... Por favor, estoy desesperado. Baila para mí. ¿Qué qué? ¿Que bailes para mí? De forma erótica y desenfrenada. ¿Seguro que no quieres un coche? Sí, 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 sí. ¡Qué asco de vida, qué asco de vida! ¡Toma! Y vive con esto. ¡Ah! ¡Para! ¡Para! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito que me ha llegado, eh! Me ha llegado. Me ha ensayado, eh. No, ya, eh, lo estoy pensando yo. ¿Por qué lo hacemos un poco al misionero, eh? ¡No! ¡No, eso no es lo que quiero, Marta! ¿No quieres hacer el amor conmigo? No, sí, sí, claro, sí. Pero no, no. Oye, no me desnudo, ¿no? Es que me da un perezón. Marta, por favor, lo que quiero es que ponga los pies en el suelo. Mira, si pongo los pies en el suelo, el misionero no sale. Por favor, piensa, piensa, piensa. Por mis huevos que hoy sales a la calle. Piensa, ¿qué es lo que te gusta? Marta, la verdad, ¿qué es lo que te gusta? ¿Conectarme? Aparte de conectarte. Vino diamante. ¿Qué coño tiene que ver con esta? ¿Tiene que ver? ¿Qué no? ¿Tiene que ver? Hola, ¿qué tal? Sí, un poco sí, un poco sí. Tiene algo que ver, sí. Vale, venga, sí. Vino diamante. Es mola. Gracias. ¿Bego? Bebe, bebe, lo que quede. Coño, como un estibador bielorruso no, usa una cupa. Es que me estresas, me estresas. Vale, Marta, lo que... Espera, espera. Que la carne vente. Sí, pero por kilos. Marta, escucha. Intenta pensar en algo, si en el fondo te guste algo que te lleve el corazón al... Cocinar, te encanta cocinar, tía. ¿Recuerdas el lunesillo de los tuppers? ¿Qué es tu madre? ¡Espoiler! Marta, por favor, ayúdame, dame una pista. Algo, algo que nos lleve, que nos lleve... Eh, eh, los superhéroes. ¡Bien, coño! Sí. Claro, sí, los superhéroes. ¡Oh! ¡Mulan! ¡Buah, qué buena idea! Sí. ¡Oh, qué hacen los superhéroes! ¡Vuelan! ¡Bien! Pero tú no puedes volar. Ya sé que no puedo volar, pareces tumtu. Por eso me gusta conectarme. Vale, vale, vale. La gente normal no vuela. A la gente normal tampoco le salen esa cantidad de pelusillas del ombligo. ¡Ay! ¡Ay, quítamelo, 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 quítamelo! A ver, Marta, piensa que intento... ¿Tanéis a hacer algo? A ver, ya sé, ya sé, ya sé. Los superhéroes, yo no soy muy bueno. Los superhéroes, pero todos no vuelan, ¿verdad? No, todos no vuelan. Bien, vamos a centrarnos en esto. No vuelan. ¿Cuáles no vuelan? Por ejemplo... ¡Badman! ¡Badman! ¡Badman no vuelan! No, porque no es un hijo de crimen. ¡Claro! Bien, bien, ahora piensa. ¿Badman se pasaría todo el día aquí sentado, conectado al ordenador y al Facebook? ¿Eh? ¿Badman es un tío? Y Lassie es un puto perro. ¿A quién echamos un kiki? ¿Eh? Y olvidamos todo esto. Marta, por favor, intenta entender lo que quiero decirte. Yo quiero decirte algo muy importante. ¿Quieres que sea un superhéroe? Sí. Y yo soy la rara. Sí, sí. La gente, yo no sé si lo has escuchado, la gente está deseando un superhéroe. ¿Tú sabes cuántos manos hay ahí fuera? Manos y vuelos, ¿sabes? Esperanza Dierre se ha cargado una moto y vio para adelante. ¿Qué pasa ahí? Un superhéroe. ¿Faltó un superhéroe? Es un relo. No, no, piensa, piensa. ¿Cuántas personas como tú entienden el concepto del superhéroe? La gente te va a pillar por aquello y te va a jalear. Van a decir, Marta, 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 para la, para la. Y tú vas a decir, bien, bien, te lo salvas, pum, los mueves para allá. Sí, sí. ¿Qué? ¿Habamos preparado? Sí, sí. Te van a decir. ¡Van a decir! ¡Nos vamos! ¡Ah, no, espera! Coño, 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 coño. Voy a abrir un blog de ayuda. Tusuperheroína.org. ¿Qué te parece, eh? Marta, Marta, que tienes que contestar a la gente directamente. Hay un chat abierto. No, que tienes que ir donde la gente, Marta. Tengo una buena voz. ¿Y si te llaman de lejos? ¿O pillo un taxi? Si te llaman de muy lejos. ¿De dónde? De Japón, te llaman de Japón, que vas en taxi a Japón. En Japón no les hago falta, que tienen a los Power Rangers. Vale. Podemos que te llaman de España, pero de muy lejos. No aquí lo roño. Lejos de nariz. De Cuenca. De Cuenca. De Cuenca. Imagínate, un conquense dice, Marta, un conquense. Marta, por favor. Conquense. 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 ¿Cómo coño llamas tú a los naturales de Cuenca? ¿Conquense? ¿Vol? No, joder. ¿Qué? ¿Qué? Vale, vale, vale. Vamos a ir a la calle. Es buenísimo, es buenísimo. Vamos a salir a la calle, pero tú no vas a abrir la boca para que la gente vea que eso... No, pero además no te falta que hablar algo porque tengo un perfil profesional. ¿Qué perfil profesional, Marta? Que está mi currículum. ¿Tu currículum termina sexto? Deje de ir. Que fue un curso muy difícil. Sí, te dio tiempo adaptarte. Pasaste tres años allí. Incluso Belén Esteban hubiese aprobado ese curso. Bueno, Belén se da un puede que no. Pero una persona que no... O sea, no hay que... Lo que quieres es hundirme. Ahora sí que lo salgo. No, mierda, 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 mierda. No, 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 cariño, cariño, escucha. No toques, ¿por qué tocas? No, Marta, escucha. Yo no dudo de tus conocimientos. ¿Qué los tengo? ¿Qué los tienes? Allá donde estén los tienes. ¿Los tengo? Los tienes. Pero yo lo que quería... A ver, pregúntame algo. No, no, no. Sí, sí, pregúntame. ¿Qué más? Ya nos tenemos que vamos a intentar. Sí, pregúntame lo que quieras. Venga, pregúntame. ¡Que me pregúnta, eh! Vamos, venga, tira. Capital de Francia. Así va a joder, ¿eh? No, no era eso preguntarte la fecha. No, 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 no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Porque yo no tengo un supertraje. No pasa nada, eres la superheroína especial. No, todos los superhéroes tienen supertrajes. Pero tú eres Super Marta. Super Marta no necesita trajes como Coco. No, 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 tú eres mi ayudante. Tú eres mi Sancho Panza. Puta madre. No, ese nombre no queda muy bien. Pero tú eres mi ayudante, tienes que ayudarme a hacer un supertraje. Vale, vale, pero si... Vale, eh, ponte... Usa una camiseta de purpurina. Venga. ¿Y por qué una camiseta de purpurina? Porque... Porque eres Estrellita Woman. Estrellita Woman, salvanos. No, 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 no. No, soy Chispis Woman. ¡Chispis Woman, tío, qué fuerte! ¿Cómo pega? Claro, Chispis Woman. Tío, tú eres bueno, tío. No, eres un tío. No, tú, tío. No, no, tú sé que eres bueno. ¡Coge la camiseta y vámonos! Espera. No tengo supertraje, no tengo camiseta. No, senador, pensé que es el primer día, es el primer día. No, el primer día me tienen que ver, tengo que hacer una presentación estelar, porque soy el terror de los malvados. La polilla que acecha los armarios. El sol ardiente que derrite el helado de fresa. Soy... ¡Gilipollas! ¡No! ¡Chispis Woman! Sí, que estoy todavía dando que no, no, ya, no, ya, no. Vale, vale, vale. Pero yo, o sea, ¿no tienes camiseta de...? ¡No tengo, pero no tengo camiseta! ¿Por qué no tengo camiseta? Vale, 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 vale. ¡Chist! Pausa. ¿Qué? Se me ha puesto una idea. ¿Qué? Vale, vale, vale. Carrera para esto, macho. Tienes diamante en la camiseta. Brillas, deslumbras, la gente te va a ver y va a ir. ¡Tiene chispis Woman, tío! ¿Esto funcionará? Hasta que se seque funciona. ¿Esto se seque? Te vuelvo a escupir. Tú sí que eres un follower, tío. Un momento, estoy pensando que no tengo superpoderes. ¡Hostia! Podría tener unos rayos láser que salieran de la punta. No, no, que no estoy de la olla. No, no, tú no eres rayos láser woman. Vale, tú eres chispis woman. Rayos láser woman echa rayos láser. ¿Vale? ¿Chispis woman? Chispis woman... Eres guapa. Gracias. Chispis woman... ¿Qué? Echale huevos. Toma, dale. Dale, dale, dale. ¿A quién chispas? ¡No, no, 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 no! Métele caña, métele caña. Pero no funciona. No pasa nada. Tiene chispa, tiene chispa. Mira, ¿só sí? No. Me enfocó. Es que parece algo que se ve con nosotros láser chispis woman. El diamante, el brillo, la fuerza, el brillo. ¡Oh, no, 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 no! ¿Tío, cómo mola? ¡Está que sí! Pues vámonos. ¡No, espera, espera! ¿Qué, qué? No puedo, no puedo. Necesito unas mallas. ¿Unas mallas? ¿Por qué? Porque todos los superhéroes tienen mallas. ¡Pero es que el resto de los superhéroes tienen culo! ¿Qué pasa? ¡Pero es que no tengo culo, tío! ¡Que no tengo culo, que no tengo culo! ¡Que no te esperas! ¡No tengo maño! ¡No tengo culo! ¡No tengo poderes! ¡Pero mierda de ruina! ¡Qué pasa! ¡Pero na! ¡Qué pasa! ¡Pero na! ¡Qué pasa! ¡Cásate! Me dijo mi madre. ¡Cásate! ¡Escucho una cosa! ¡Hey! Marta, no te preocupes, si no hace falta tener superpoderes, cada uno dentro de sus posibilidades Yo, pero tampoco he hecho una ardaña, no puedo parar un tren a la de alta velocidad No puedo detener una bomba nuclear que cae, no puedo hacer una mierda No, pero puedes ayudar en cosas más cercanas a la gente, puedes bajar un gallito de un árbol ¿Con mi vértigo? No, es verdad, pero puedes ayudar a una ancianita a cruzar la calle Con el asco que me dan las viejas Puedes defender a un niño de otro que no le pegue ¿Tú te has visto los años de hoy en día? Vale, también es verdad, pero ¿serías capaz de acompañar a una persona que por ejemplo se haya roto una pierna al hospital? ¿Ves eso? Tampoco estoy yo muy segura de poderlo hacer Marta, yo sí, si estoy woman ¿Qué? Yo creo en ti Yo creo en ti, tía, tienes el traje, tienes la intención, tienes la capacidad, tienes el brillo, la inteligencia Tienes el brillo, blanco y en botella Mira, nena, incluso el caso de Berlusconi es leche, ¿sabes? Vamos a salir a la calle, te vas a encontrar con una situación de peligro y te va a salir sola ¿La leche? ¡La heroicidad! No sé si quieres un maridito ¿Qué coño es eso? Te he marcado como favorito ¿Y esta? Retuiteada Es que mola, ¿eh? Pero ahora vámonos a la calle y vamos a encontrarnos con una situación de peligro ¿Y tú crees que yo podré, eh, afrontarla? Que sí, que sí, además yo voy a estar ahí al apoyo Sí, seguro Todo lo que necesites, todo lo que necesites Yo te voy a ayudar Te voy a apoyar, te voy a llevar, te voy a mover Y te voy a... ¡Ya! ¿Eh? ¡Grawin! ¡Dostos muertos! ¿Ya duele? ¡No te preocupes! Aquí está Chispish Woman ¿Qué? ¡Ay! ¿No quieres alegrarte? Me quiero cagar en tu... ¡Ay! Esto es la conmoción ¡Es la rodilla! ¡No! ¡Yo te llevaré al hospital! ¡Pero la llave, el coche! ¿Está en el taller? ¿La llave? El coche ¡Joder, mierda! ¡Pero no te preocupes! Miremos en el Chispish Movil ¡Tuit,uit! ¡Coño! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Baja! ¿Qué? ¡Estás loca! Yo que haría lo que sea para sacarme a la calle ¡Mierda, mierda! ¡Cásate! ¡Cásate! ¡Los cojones! ¡Tantaradán! ¡Tantaradán! ¡Bravo! 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 Gracias.